Hola mis amigos, me da un gusto saludarles, espero que se encuentren muy bien. Como pueden observar en esta ocasión me encuentro de turista en esta hermosa ciudad que se llama Yuriria. Es una ciudad mexicana cabecera del municipio homónimo situada en el sur del estado de Guanajuato. En el año 2012, Yuriria fue incluida en el programa turístico de Pueblos Mágicos. Por lo tanto es un lugar muy concurrido por las personas, ya que aquí encuentras muchas áreas verdes, entre ellas sus lindos jardines. Este hermoso museo que estás observando que es el ex convento de San Agustín. Esta estructura hermosa, monumental inmueble que fue iniciado a partir de 1550 y finalizado en 1599, que fue fundado por los Agustinos. Mira que belleza de estructura y también se encuentran bastantes áreas verdes, como podemos aquí observar esta que está llena de ejemplares. Estos hermosos cactus, mira que belleza, pero que hermosura. Además, podemos observar el panorama. Aquí el clima predeterminado en las ciudades, semicálido, subhúmedo, con lluvias en verano. Y cuenta con 25.845 habitantes. En esta ocasión vine a visitar únicamente el centro, pero en otras ocasiones he ido al malecón. El malecón, ahí se encuentra una laguna. Y esta laguna fue la primera obra hidráulica de magnitud latinoamericana. Si no has tenido el gusto de venir a este lugar, yo te lo recomiendo muy ampliamente, ya que yo he visitado en bastantes ocasiones este lugar y me he quedado con ganas de seguir recorriendo cada uno de sus rincones. Como te mencionaba, el atractivo principal es este museo, pero también se encuentran algunas otras áreas en donde puedes tú visitar y dar un buen recorrido. Ya que tienen un transporte que recorre toda la ciudad y recorre las calles en donde tú puedes apreciar a detalle lo hermoso de esta ciudad. Y ahí se encuentran algunos puestos de comida, que por cierto es muy rica. Tienen un buen sazón. Yo en esta ocasión que vine, disfruté de, le llaman ellos tamales de pozole con bastante sazón. De una tostadita de pata, de pata de puerco. La verdad es que en aquella ocasión probé todo y todavía me llevé a mi casa un poquito para seguir disfrutando. Y como fui en fechas de enero, aún conservaban los adornos navideños y estas hermosas plantas que estás ahí viendo, que le llaman nochebuenas, que se localizaban en cada uno de los jardines y en las macetas del jardín. Pero no me alcanzaba el tiempo para recorrer todo este lugar. Así que únicamente te dejo este breve recorrido para que veas la belleza de este lugar. En otra ocasión que vaya al malecón, volveré a subir un video para que veas qué hermoso está. Ahí se rentan lanchas y pueden dar un bonito paseo. Y pues aquí como estás observando, nos llegó la noche. Pero fue de gran alegría visitar Yuriria, Guanajuato. Pueblo mágico, ciudad mexicana. Y yo soy orgullosamente de Guanajuato. Así que si tú tienes el gusto de venir a Guanajuato, uno de los lugares que te recomiendo es este. Gracias por ver mi video y bendiciones.